hola hola mis amigos buenos dias bueno les cuento que me toco que cambiarles la comida porque estas protestas que estan habiendo en Colombia pues tambien afectado a mis gansos me toco que comprar un alimento mas delgadito porque el que les doy que llaman gorda esta agotado no me dejan hablar esta agotado debido al paro nacional que hay en Colombia entonces miren los gansos tambien se ven afectados todo todo el mundo se ve afectable estoy echando estoy echando nuevo llevo ya 4 dias sin poderles dar la lechuga que tanto les gusta pues porque debido al paro nacional en Colombia pues no hay no hay pues a esta hora ya todo esta agotado incluso para nosotros los seres humanos me toco que mire me toco que ponerme pantalón y camisa de manga larga porque el ganso a lo que me quiere saludar pues siempre pica muy duro ese pico es bastante duro pica y me toco que ponerme zapato cerrado tambien porque antes subian sandalias pero mire el muerde bastante y yo no se el jugando conmigo yo le agarro el pico asi lo agarro ahi si no le gusta ahi si no le gusta porque les cuento que esas mordeduras de los gansos son duras y duelen no se lo recomiendo para los niños pues si para nosotros los adultos es asi como sera con los niños bueno vamos a echarles agua vamos a echarles agua a llenarles la la piscina para poder lavar esto aqui que me toca que lavarlo ahora hola ellos me estan preguntando que porque no les traigo la lechuga pero la verdad es que bueno yo les boto esta voy a botarles esta voy a botarles un poquito aqui y vienen niños les cuento que ellos hacen mucha bulla mucha es mucha mas que todo este el ganso hace mucha mucha bulla hay veces cuando subo por la noche a darles comida me estreso un poco porque pues la bulla es tanta que se oye los vecinos mios lo oyen al frente como algunos saben al frente donde yo vivo hay un parque miren este parque y hasta por alla se oye hasta por alla se oye los ruidos de mas que todo el ganso la ganza casi no ella la ganza pequeña ella casi no hace bulla pero el ganso si cuando me ve se espera a hacer bulla y a picarme viene y me pica me toco ya como pueden ver venir y ponerme camisa de manga larga miren camisa de manga larga ponerme pantalón y zapato cerrado porque la verdad el pica duro no se lo recomiendo para niños para niños bueno vamos a lavar aquí no se lo recomiendo para niños porque pican duro duro por lo que le digo ya como le digo ya me esta tocando ya me esta tocando me esta tocando ya venir pero con ropa adecuada para que ellos no ellos no la ganza no la ganza casi no es que hasta ahora no ha sentido la ganza que me pique ni que haga nada contra mi ni que osea ella no interactua conmigo en pocas palabras ella me ignora siempre que subo ella se concentra en la comida que le traigo y siempre es la que se pone a comer ella es la que se pone a comer la ganza el ganso el que siempre viene a interactuar conmigo es el ganso el el ahí la ganza esta detras de mi pero porque esta pensando que que pasa con la con la verdura con la lechuga que le traigo pero como pueden ver no he podido traerles por el paro nacional ya los las tiendas y los supermercados estan desabastecidos de de verduras estan desabastecidos de carnes cualquier tipo de carne mejor dicho estan desabastecidos de nosotros yo ayer pues compre esta cantidad de alimento vamos a ver hasta cuanto me dura porque pues no se sabe todavía este paro nacional hasta cuando dure no se sabe cuando se se normalice todo igual los camiones estan en carretera atrancados porque no los dejan pasar y esto esta afectando a todo el pais y por ende afecta tambien a los animales a los perros a los gatos a las mascotas a los pollos a todos los animales que tenemos nosotros los afecta porque la alimentacion no la yo ayer que fui a comprar este alimento les cuento que habian colas y colas de gente para poder para poder comprar yo pensé que era solamente para los supermercados para lo que compramos nosotros los seres humanos pero no hasta para la comida de los animales tambien habia cola la gente tambien piensa en sus animales de que de que no aguanten hambre de que esten bien a mi me toco ayer aperarme no solamente para mis animales para mis gansos tambien me toco que aperarme para mi bebe yo tengo un niño un bebe recien nacido que va a cumplir ahora el 8 el 8 de este mes cumple dos meses y como pueden ver me toco que tambien comprarle la leche y pañales dios quiera que se desolucione rapido porque eso si lo pone uno a sufrir nosotros de pronto los seres los mayores aguantamos un poquito mas aguantamos un poquito mas vean ahi les echo aguita porque a ellos les gusta aguantamos un poquito mas pero pero los animales las mascotas miren el viene el viene a picarme asi ven el viene a picarme y pues por eso me toco que cambiar de indumentaria para poder subir a atenderlos a ellos aqui estoy con una mano barriendo los conejos limpiando porque tengo que limpiar todos los dias ya que yo tengo en la parte yo tengo una casa de tres plantas en la segunda planta digo yo y en la primera planta tengo arrendado mire bueno eso es lo que quería mostrarles por el dia no he podido traer adecuarle los nidos que le quiero hacer las camas pues por el paro no se ha podido todo el paro todo lo lo cambio entonces no lo he podido hacer pero cuando esto pase vamos a hacerle otra vez su cama su nido de amor a ellos listo bueno siganse suscribiendo al canal y nos vemos en un próximo video adecuado